Bueno, señor Colasi, creo que hoy vamos a hacerle un reconocimiento de los más justos que hemos hecho acá. Porque su brillante trayectoria, toda su trayectoria religiosa, no sólo como obispo de la diócesis de Mercedes, sino sus inicios. Yo estaba leyendo algunos datos de su vida, yo no sabía que había estudiado ciencias económicas y estaba a punto de recibirse de contador cuando tomó el camino de la religión con los salesianos, salesianos de Don Bosco, de los talleres de Don Bosco. Este fue el inicio. Y bueno, estaba mirando allí que fue el Papa Juan Pablo II quien lo ordenó como obispo, ¿no? Qué notable. La verdad que eso son esas cosas que en la vida son imborrables. Y lleva 27 años en su función. Nada menos que 27 años. Y bueno, hay una edad límite que está en los estatutos de la iglesia, en lo que es la organización de la iglesia. Y ahora me estaba diciendo que no se va a ir para su casa. Va a encargarse de la parroquia de Juan la Casa. Y de Taranidas también. Así que lo vamos a seguir teniendo, prestando señalados servicios acá, porque él no se imagina una vida sin ese vínculo y esa actividad religiosa que también ha desempeñado. Así que realmente nosotros como colonienses nos sentimos orgullosos y reconfortados de que siga prestando esos señalados servicios para su iglesia. Y que seguramente ese contacto con la gente, esa interrelación que usted siempre genera con esa humanidad que exhibe, que trasunta, va a seguir dando resultados muy positivos para nuestro departamento de Colonia. Así que no lo vamos a extrañar porque lo vamos a seguir teniendo. No lo vamos a tener como obispo, pero sí lo vamos a tener al frente de la parroquia de la ciudad de Juan la Casa y de la ciudad de Taranidas. Así que realmente creo que nos sumamos todos, todo el departamento de Colonia y el departamento de Soriano y toda la comunidad eclesiástica hoy siente que gratificarlo y homenajearlo y distinguirlo por lo que ha hecho, por esa humanidad que siempre trasunta es algo que usted realmente se merecía. Gracias.